Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Aviones de combate de Estados Unidos y el Reino Unido atacan nuevamente en Yemen. Houthis en Yemen dijeron que aeronaves de combate estadounidenses y británicos arremitieron montaña Hada, en el distrito de Al-Layhaya. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Vamos con esta información. Los rebeldes Houthis en Yemen dijeron que aviones de combate estadounidenses y británicos atacaron la montaña Hada, en el distrito de Al-Layhaya, en la provincia de Hodeida, en el Mar Rojo, en un nuevo ataque el domingo por la noche. Al-Masiraj TV, operada por el grupo militar respaldado por Irán, informó que aviones de combate y drones de vigilancia todavía sobrevuelan la región de Hodeida. No ha habido confirmación inmediata por parte del ejército estadounidense británico. ¿Qué opina esta información? A continuación vamos con más noticias interesantes para usted. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado una serie de bombardeos conjuntos realizados por el ejército estadounidense y el británico, contra posiciones de los rebeldes Yemeníes UTIES, en respuesta a los ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo, iniciados como respuesta a la ofensiva israelí contra la franja de Gaza. Asimismo, el mandatario estadounidense ha manifestado que las acciones de los insurgentes no tienen precedentes por el uso de misiles balísticos antibuque, que han llegado a poner en peligro a personal militar y civil, tanto de Estados Unidos como de sus socios. Posteriormente, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, también ha confirmado la participación de la Fuerza Aérea Británica en la operación conjunta con Estados Unidos. Asimismo, ha expresado que se ha tenido especial cuidado para minimizar los riesgos para la población civil y que se ha logrado reducir la capacidad militar de los rebeldes contra los barcos mercantes. Por su parte, los UTIES han advertido de que los atacantes tendrán que pagar un alto precio por la agresión. Estados Unidos y Reino Unido atacaron objetivos militares de los rebeldes UTIES en Yemen, en represalia por sus numerosos asaltos al transporte marítimo en el Mar Rojo desde que empezó la guerra entre Israel y Hamas. Cubiertos por la oscuridad, lanzaron misiles desde tierra y aire contra unos 60 blancos en 16 localizaciones, según el Pentágono. Esto es lo que se sabe del armamento que utilizaron. Los Tomahawk son misiles de crucero de bajo vuelo, capaces de lanzar explosivos con mucha precisión cientos de kilómetros tierra adentro. Lanzados desde barcos o submarinos, vuelan a velocidades subsónicas en rutas no lineales para evadir los sistemas de defensa aérea. El USS Florida es uno de los cuatro submarinos de la Marina de Estados Unidos que puede lanzar poderosos misiles de crucero. Esta nave permite desplegar una gran potencia de fuego de forma rápida, ya que puede llevar 154 misiles Tomahawk, mucho más que cualquier otra embarcación militar estadounidense, y tiene gran movilidad. El Pentágono dijo que también lanzó misiles Tomahawk contra los Jutíes desde destructores de la clase Arleigh Burke, con casi 70 años de servicio, aunque no dio los nombres de los buques. Estas naves de hasta 9.700 toneladas pueden transportar todo tipo de armamento para fines ofensivos, pero también han sido usados para repeler ataques con drones y misiles de los rebeldes. Estos aviones bimotor de un solo piloto son un pilar de la flota aérea del Reino Unido. Pueden volar a hasta casi dos veces la velocidad del sonido, más de 1.300 millas por hora, y alcanzar altitudes de 55.000 pies. Los Typhoon pueden transportar una variedad de misiles aire-aire y aire-tierra, así como bombas guiadas con precisión. Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, a pesar de llevar a cabo ataques contra los rebeldes Jutíes en Yemen, respaldados por Terán, y que vienen realizando acciones contra buques que transitan por el Mar Rojo. Así lo indicó el viernes 12 de enero la Casa Blanca. No buscamos un conflicto con Irán, no buscamos una escalada y no hay razón para que se intensifique más allá de lo que ocurrió en los últimos días, declaró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, a la cadena de televisión MSNBC. Este 11 de enero, fuerzas de Estados Unidos y del Reino Unido lanzaron ataques contra posiciones de los rebeldes Jutíes en Yemen. La operación se da en respuesta a los ataques con drones que los rebeldes Jutíes han realizado contra buques que cruzan el Mar Rojo. Son imágenes de satélite de los daños en aeropuertos y en otras infraestructuras de la milicia Jutí en Yemen. Así han quedado después de los ataques de Estados Unidos y del Reino Unido este viernes en esa zona. Los ataques en general en torno al Mar Rojo y la ofensiva de Israel sobre Gaza han vuelto a centrar los debates del Consejo de Seguridad de la ONU. Guterres pide que se evite una escalada en la región, pero hoy Estados Unidos ha atacado posiciones de los Jutíes en Yemen por segundo día consecutivo. Almudena Ariza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí ha sido un nuevo ataque de Estados Unidos, esta vez sin sus aliados, ataque contra los rebeldes Jutíes. Ellos han minimizado las consecuencias de estos ataques, han dicho que no han causado daños materiales ni humanos y que es un ataque que no va a ser disuasorio porque ellos van a continuar atacando y hostigando en el Mar Rojo a buques mercantes y petroleros vinculados a Israel. Y van a continuar haciéndolo mientras continúe también la guerra en Gaza. Esta milicia, los Jutíes y Yemeníes, es una milicia chií fundamentalista que están apoyados con aliados como Hamas, como Hezbollah, también amparados por Irán, que es el país que les suministra armas, y amenazan con extender el conflicto desde luego a toda la región. Ellos han dicho que van a continuar con esos ataques mientras continúe esa guerra en Gaza y para apoyar a los palestinos. Entre tanto, la situación en esa zona, en la franja de Gaza, sigue siendo absolutamente desesperada. Estas imágenes de satélite muestran el antes y el después de los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido sobre instalaciones relacionadas con los Jutíes en Yemen. El presidente Biden ha dicho que continuarán mientras los rebeldes sigan con su ofensiva en el Mar Rojo. Es irrelevante cómo los designemos, responde a la pregunta de si los Jutíes van a ser considerados terroristas. Si siguen actuando, responderemos. Los Jutíes han prometido una respuesta fuerte y efectiva ante este segundo ataque. Estas milicias chiíes mantienen bloqueada una de las principales rutas marítimas del mundo para evitar que lleguen buques a Israel, en apoyo a la población palestina que sigue sufriendo el bombardeo del ejército israelí. En un comunicado, las tropas han asegurado que han bombardeado un campamento del centro de la franja y han logrado eliminar células terroristas de Hamas y destruir uno de sus cuarteles generales. Probablemente uno de esos bombardeos ha matado a 13 miembros de la misma familia. La madre embarazada ha logrado sobrevivir, pero ahora tiene que enterrar a los suyos. Este niño murió mientras comía un trozo de pan. ¿Dónde está la corte penal? Se pregunta el tío. A punto de cumplirse mañana 100 días de la guerra, el principal periódico de este país ya ha dicho que el gobierno de Netanyahu está lejos de cumplir con sus objetivos marcados al principio de la contienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!